Sé, recuerdo el video. ¿Te escuchas el sufrimiento? Para el uso de su pelaje. Desde pequeños pudimos tener conexión con otros seres vivos. Yo pienso en mi gatito Ramón. No puedo... como... entender, ¿no? O sea, mi gatito... Yo lo entiendo cuando quiere jugar con un maullido. Escuché un audio de un video que posteó Peta del sonido que hacen los conejitos cuando los desoyan. Un sonido donde pude escuchar sus cuerdas vocales como si fueran niños, en una desesperación, gritando por auxilio. Y se lo mandó a un par de amigos ahí que, de pronto, sé que usan piel. Pero sentimos que como figuras públicas que sabemos o que tenemos esa conciencia, tenemos esa responsabilidad de compartir a los que no lo saben y que hagamos juntos, todos, algo al respecto y se sigan cambiando las leyes en todo el mundo. Hay muchas alternativas que uno se puede seguir viendo fresco, se puede seguir viendo fashion y para siempre sea todo fur-free.